Cuando empecé este proyecto, mi idea siempre fue mostrarle a todas las mujeres que no importa el color, si tienen arrugas, si están gordas o están flacas, que no importa cómo seamos, que todas las mujeres somos igual de lindas y que podemos aprender a sacar lo mejor de nosotras. Quiero mostrarles eso, algún dato, algún detalle, alguna técnica, algo que pueda ayudarlas a sacar lo mejor de cada una. Mis bellas, mis bellos, los espero como siempre acá en Fran García Makeup and Hair. Hola mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hoy vamos con mis máscaras favoritas. Ya, este video va a ser cortito, preciso. Les voy a hablar de mis máscaras favoritas, que son todas estas que tengo en mi mano, que son una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco máscaras favoritas. Obviamente les voy a hablar de cuál más, cuál menos, cuál es la ganadora, pero acá hay cinco máscaras que me han funcionado muy, muy, muy bien. Primero que nada decirles que yo tengo las pestañas muy pequeñitas, muy cortitas, no tengo muchas, me funcionan las máscaras a prueba de agua, las otras me bajan las pestañas y no son difíciles de curvar, ¿ya? O sea, yo con un encrespador me quedan bien, no son así chuzas, chuzas. Pero tengo poquitas, así que, ¿qué es lo que yo busco en una máscara de pestañas? Ojalá que me alargue y que me dé volumen. Ya, como son súper chiquititas, siempre me mancho a todos lados con la máscara de pestañas. Así que eso también es algo como un factor importante en una máscara de pestañas que me gusta y otra que no. Ya, a veces cuando tienen los cepillos demasiado grandes, me mancho demasiado y es como... Primero vamos a hablar de la conocida, no sé, a nivel mundial youtubero, ¿cierto? Y es la económica, barata y amada Best Flash Extreme. Best Flash... Best Flash... Best Flash Extreme Volumizing Máscara, ya, eh, pude, de Jordana. Ya, esta la encontré de suerte en el Preunic y me compré las dos que quedaban. No sé si hay en otro Preunic, hace tiempo que la habían sacado, yo no la había visto. Y cuando la vi dije, mmm, vengan para acá. Ya, yo tenía guardada una igual de hace algún tiempo sellada. Entonces estaba ahí esperándome. Esta es la 301 Black. Y les voy a mostrar el cepillo. Es el cepillo clásico de las máscaras de pestañas. Antiguas. Y los tiene bien cortitos. Si los ven ahí. Ya. ¿Qué me da esto? Me agarra súper bien la pestaña desde la base o desde la raíz. Y puedo, ¿cierto? Hacer correr el producto. ¿Ya? El empaque es bonito. De plástico. Y esta cuesta 2.000... 2.390, creo. Si es que no me equivoco. La amo. Es buena, bonita, barata. No sé qué onda en Preunic con las cosas Jordana. No sé si volvieron, van, si las sacan de a poco. No entiendo mucho. A veces hay, a veces no. Yo siempre voy al Preunic que está al lado de los caracoles de Providencia. Hay como en Lion con Providencia. Y de vez en cuando encuentro. Como que los sacan, los ponen en la caja. No hay un stand. Y ahí el que agarra, agarra... Nada que hacer. Ya, yo trato de avisarle siempre por las redes sociales. Otra que sigue es la Dramatic False Lashes de Petricio. Esta la descubrí una vez que compré maquillaje Petricio para probar. Ya, y la verdad es que me ha gustado mucho. Tiene un cepillo más gordito de silicona. Ya, ahí ven los dientes y en la puntita tiene como esa pelotita que traen algunas. No, una pelotita, pero los pelitos dan la vuelta. Ya, lo que sirve N para las pestañas de abajo. Cierto, también me toman muy bien las pestañas. Y esta va como depositando el producto poco a poco. Y eso me encanta porque puedo ir haciendo capas. Ya, el envase es así. Se derrama un poquito. Y la fórmula, bueno, está waterproof. Y la fórmula me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta me da un efecto un poco más natural. Ya, no me deja la pestaña así como con tanto volumen, por decirlo así. Pero sí me las deja largas, separadas. Eso es lo principal. Muy, muy, muy separadas. Nada de como de apelotonamiento de producto. Otra máscara que me ha gustado mucho es la de Natura. Es la Extremific, ¿se llama? Sí, Extremi... Extremific. Sí, los amigos de Natura me la enviaron para probarla. Y la gracia es que tiene un cepillo muy pequeñito. Ya, con cerdas muy pequeñitas. Y esta entrega más que nada volumen. ¿Volumen por qué? Porque ese cepillo chiquitito que trae deja mucho producto en la pestaña y después tú lo puedes hacer correcto. Ahora igual yo siempre paso otro cepillo por encima porque como deja harto producto, a veces se apelotona un poco abajo. ¿Ya? Esta máscara que compré hace poco, no la había probado, la verdad. Y es de MAC. Es la Huge & Naughty Waterproof Lash. ¿Ya? Y esta viene con dos partes. Esta es... Esta me costó como 15 mil, algo así, 16. Viene con este cepillo, que es más pequeño. Y este me alarga las pestañas, me las deja separadas. Y me encanta, es como puntudito. Me hago las pestañas de abajo y las de arriba. Primero, este es mi paso número uno. Y el paso número dos me entrega volumen y color, cuerpo para las pestañas. Ambos son cepillos como de fibra, ninguno de silicona. Y la fórmula me funciona perfecto, no me baja las pestañas, me dura todo el día. Me encanta el efecto que me dejan los dos cepillos. Así que, o sea, uno después del otro. Al principio lo ocupé al revés y no era lo mismo. Primero, ocupo el azul y después el morado. Si lo hacía al revés, me tendría que quedar un poco más apelotonado. Como que el cepillo de este, que es el más finito, no era capaz de arrastrar bien el producto. Así que, les recomiendo que lo hagan al revés. Y la última, que yo creo que ya saben cuál es, es mi favorita de todos... O no, de todo este tiempo, no por si de todos los tiempos. Pero es la que más he amado en el último tiempo, es la de Colossal Big Shot, de Maybelline. ¿Ya? ¿Por qué es la que más amo? A pesar de que amo esas otras también. Porque hace todo. Uno no me baja las pestañas, me las alarga, me da volumen, es súper negrita. Me da todo lo que yo quiero de esas otras, así como por separado, pero en una. Nunca me falla, no me falla nunca, 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 nunca. No se me bajan las pestañas y le amo con la vida. ¿Ya? Esta la volveré a comprar cien, mil veces, amigos de Maybelline. Si me quieren mandar una caja de regalos, yo podría ocuparla toda la vida. Aquí está. Por encima el empaque es hermoso, dorado con mora, o sea, puede ser más lindo. Ahí está el cepillo, que es de fibras y va como en puntita. Entonces, ¿qué me permite? Meterme, cierto, en la raíz de las pestañas, subir, también las de abajo, no tengo ningún problema. Y la amo. Y creo que por el precio, esta cuesta como 7 lucas, si es que no me equivoco. Está bacán, bacán. La amo. Se daría un... Y entonces, estas fueron mis máscaras de pestañas favoritas. No quiero abrir más, porque ya con estas tengo abiertas, tengo recargas, o sea, repuestos de todas. Y nada. No voy a abrir más hasta que me las acabe, lo prometo. ¿Ya? Las más favoritas para mí. Eso, mis bellos, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Comenten abajo, pónganle suscribir, la campanita, todas las cosas. ¡Chao!